Música Además de un soporte para la escritura, el copista necesitaba algún tipo de tinta para escribir y una pluma o algún otro instrumento que le permitiese depositar convenientemente la tinta sobre el soporte escriptorio. Para denominar genéricamente los utensilios que permitían esta función, los codicólogos utilizamos la expresión instrumento escriptorio. Y precisamente los instrumentos escriptorios serán el objeto de este vídeo. Veremos cuáles han sido los más utilizados hasta la aparición de la imprenta y también cuál era su forma. Y por cierto, aprenderemos a tallarla nosotros mismos. Y luego veremos qué otros objetos tenía el copista a mano durante su actividad de copiar manuscritos. Todo ello lo conocemos relativamente bien gracias a la multitud de representaciones de copistas en la actitud de escribir que se pueden encontrar en muchos manuscritos. La elección de instrumento escriptorio, o sea, del instrumento con el que se escribe, dependía en buena medida del soporte escriptorio. Si éste era una tablilla encerrada, de arcilla o incluso de pizarra o de plomo, se utilizaba un estilo de metal, hueso o marfil que era un instrumento largo y puntiagudo con el que se podía rascar la superficie de la tablilla y producir así escritura. El stylus, denominado también grafium o grafeium, utilizado para escribir sobre tablillas enceradas, tenía además en la extremidad opuesta a la punta un ensanchamiento en forma de espátula con el cual se podía frotar la escritura y borrarla para poder reutilizar la tablilla. Pero para los soportes blandos hacía falta otro tipo de instrumento capaz de absorber la tinta e irla soltando poco a poco sobre el soporte. De los egipcios, los griegos importaron, junto con el papiro, el pincel. Los primeros pinceles eran simplemente un junco de unos pocos milímetros de diámetro y de unos 20 centímetros de longitud que se cortaba al sesgo en una de sus extremidades y se masticaba para separar las fibras vegetales. De manera que, al mojar esta extremidad en la tinta, quedaba impregnada de ella y después el escriba la iba depositando sobre el papiro. Pero en Grecia, el pincel fue desechado tempranamente y sustituido, acaso por influencia mesopotámica, por una simple caña vegetal, más gruesa y rígida, pero hueca. La caña se tallaba en una de sus extremidades de forma apuntada, lo que la hacía más flexible y de esta manera la tinta quedaba recogida en el cañón de la caña y fluía después sobre el soporte escriptorio a través de una pequeña incisión o canal practicado en sentido longitudinal que recibe el nombre de crena. El junco, así preparado para escribir, recibe entonces el nombre de cálamo, en latín cálamus, arundo, cana, fístula y en griego cálamus. A partir del siglo IV d.C. se conoce en Occidente otro instrumento muy similar pero elaborado a partir de una pluma de ave o penna que como primera operación se despojaba de las barbas. Las plumas más aptas para ser convertidas en instrumento escriptorio son las de la ala izquierda de un ganso o de cualquier otro pájaro de gran tamaño como el cisne porque la curvatura de la pluma de la ala izquierda se acomoda perfectamente en la mano derecha durante el acto de escribir. Y durante mucho tiempo cálamo y pluma convivieron como instrumentos escriptorios hasta el punto de que los dos vocablos penna y cálamo llegaron a utilizarse indistintamente sin tener en cuenta su origen etimológico ni su significado primigenio. La parte más importante de la pluma era la extremidad con la que se escribía que se llamaba plumín. El plumín está dividido en dos partes por la crena o canal por el que fluye la tinta y estas dos partes pueden ser simétricas o asimétricas. Si el plumín tiene forma aguda y afilada el copista puede escribir con él rápidamente y los trazos que produce con este tipo de punta son de grosor similar por lo que a una escritura trazada con este tipo de instrumento la denominamos escritura ligera. Si la punta es ancha, la rapidez con la que el copista puede escribir se ve severamente limitada pero la escritura tendrá un bonito contraste entre los trazos más gruesos y los más finos y entonces decimos que la escritura es pesada. En este caso puede además suceder que la punta de la pluma esté tallada en horizontal de modo que el corte sea perpendicular a la crena o en ángulo y en este último caso la inclinación será hacia la derecha o hacia la izquierda. De nuevo, la orientación del corte se hará notar en la escritura haciéndose patente en la orientación de los trazos más gruesos y más finos que es lo que los paleógrafos denominan ángulo de escritura. Para tallar la pluma se utilizaba una navajita o cortaplumas y como en el curso de la escritura la pluma sufría un continuo desgaste que se puede observar en numerosos manuscritos se hacían necesarios continuos afilamientos con el mismo cortaplumas o con una piedra de afilar o piedra pómez o algún sucedáneo artificial. Muchos manuscritos han conservado probaciones penai esto es, garabatos, dibujos o palabras sueltas normalmente en las hojas de guarda que los copistas o lectores realizaban para probar sus plumas. Los mismos instrumentos que servían para afilar la pluma servían también para raspar una fina capa del pergamino allí donde el copista había cometido una errata de modo que ésta quedaba borrada. y con el cuchillo el copista podía también sujetar la hoja en su sitio de modo que no tenía que tocarla con los dedos. Se han conservado infinidad de representaciones de copistas escribiendo con la mano derecha y sosteniendo el cuchillo con la izquierda. Otros instrumentos frecuentes en el escriptorio eran compás, punzón, regla, lápiz de plomo, esponja, creta y pincel y el copista podía guardarlos junto con sus cortaplumas y plumas en un estuche que recibía la denominación de stilarium, grafiarium, tecalibraria o calamarium. Por supuesto también formaba parte del recado de escribir el tintero que podía adoptar diversas formas una pieza de madera con oquedades o bien un simple cilindro de metal o de barro pero para almacenar la tinta servía también un cuerno de bovino según vemos en abundantes ilustraciones. Otro instrumento bastante curioso es un pequeño disco de pergamino marcado con los números del 1 al 4 y montado a modo de ruedecita sobre una pieza triangular que corría a lo largo de una cuerda. Te invito ahora a que pares el vídeo e intentes adivinar cuál era la finalidad de este ingenioso artilugio. Efectivamente se trata de un marca páginas un poco sofisticado. La pieza completa marcaba la apertura del libro que se quería señalar en tanto que el triángulo de pergamino apuntaba a la altura del pasaje determinado y el número del disco indicaba el número de columna pues la mayoría de los manuscritos medievales están copiados a doble columna lo cual produce cuatro columnas por abertura. Es posible que este marca páginas sea el instrumento denominado cabila que se menciona en alguna fuente. Música 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 Música